Entonces le damos la bienvenida a Juan Contreras, a David Barroso. David Barroso es licenciado en informática y medios audiovisuales de la Universidad de Córdoba. Es alguien que le encanta cómo utilizar esos medios audiovisuales y las tecnologías en temas sociales y creo que tiene experiencias bonitas para compartirles. Gracias a usted, muy amable. Buenos días para todos. Bueno, la verdad es que este es un momento bastante importante para nosotros. Primero, pues darle gracias a Dios por este momento, por esta oportunidad de poder compartir con ustedes una experiencia que estamos llevando a cabo en una institución educativa. Ya, yo te aviso. Voy a hacer una pequeña introducción muy rápida para que ustedes se centren en la experiencia y pues ya tengan más o menos una idea de lo que estamos trabajando y por qué estoy acá en esta oportunidad. Soy licenciado en informática educativa y medios audiovisuales de la Universidad de Córdoba. Tengo por ahí unas especializaciones y una maestría también. Trabajo en la institución educativa Policarpa Salabarrieta, de la ciudad de Montería, una institución educativa pública de buenos recursos, donde el uso de las TIC en la parte caribe, en la costa, muchas veces se centra en enseñar a utilizar el computador a los estudiantes y uno que otro software de la parte ofimática, porque en la costa pues no se acá. La intensidad horaria es una horita a la semana. A veces nos queda bastante complejo y muchas veces nos la colocan los lunes festivos, los viernes. Y por lo general allá los viernes, jornada cultural, jornada deportiva, que la caribañola bailable y que no sé qué. Tantas cosas. Entonces, ustedes saben, allá la educación es un poco más compleja. Si no tenemos ese tiempo y pues nos tocó ni modo perder la clase. Y los estudiantes les gusta mucho lo que es la informática y la educación física. Son las dos asignaturas que muy poco a ellos les gusta perder. Entonces, buscando la forma de implementar las TIC en este campo de los diferentes medios, de los diferentes escenarios, que es lo que nosotros queremos, la institución educativa Policarpa maneja el componente de inclusión. Nosotros atendemos niños con diferentes discapacidades. Tenemos discapacidades físicas, discapacidades cognitivas, de aprendizaje, en fin, tenemos muchas. Entonces, nos llamó mucho la atención, yo apenas llevo un año de estar ahí en la institución. Una niña de grado sexto, llamada Valentina Pantoja, de 12 años de edad, la estudiante tiene un trastorno conocido como bradilalia. Bradis, pues viene del griego, sí, bradis, que es lento, y la alia, pues, comunicación. Entonces, tiene un problema de habla. Muy poco se puede comunicar, solamente emite algunos sonidos. Entonces, a través de un semillero de desarrollo de investigación, llamado Enredarte, desarrollamos un proyecto conocido como Vale para Todos. Me colocamos ese nombre. Vale, pues, por la niña Valentina, y vale para todos porque esperamos que la app que nosotros desarrollamos le pueda servir a personas que tengan la misma condición, la misma dificultad. Entonces, la institución donde yo laboro, el componente de inclusión no se está llevando de la manera como es debido. Porque para manejar niños con inclusión es complejo. Necesitamos capacitarnos, necesitamos docentes que manejen la parte de lengua de señas, que manejen dependiendo la discapacidad. Necesitamos un componente casi que individual en esos niños. Y la niña Valentina, pues, todos los días, casi que volada de clases. Le gusta la informática bastante, llega a la sala todos los días, vale, ¿qué estás haciendo? Vale, pero estás en clase, vale. Me toca a veces, no, no, vaya para su salón de clases porque llega el coordinador y aquí me dice que estás volada de clases y yo no puedo permitir eso. Entonces, al ver esa problemática que tenía la estudiante, hicimos un estudio de casos con ella. Empezamos a desarrollar una app para permitirle a ella utilizar el teléfono como medio de comunicación con las demás personas y especialmente con los familiares. En eso consiste nuestro proyecto. Es una app bastante sencilla, para nosotros es sencilla, porque de pronto ustedes que son ingenieros, de pronto manejan la parte eléctrica, electrónica, mucho más software de programación. Es algo sencillo, pero para nosotros es muy significativo poderle ayudar a estas personas con esta discapacidad, con diferentes discapacidades y especialmente en el contexto en el que maneja, en el que se desenvuelve la institución educativa. Entonces, aprovechando un diplomado que hubo del Ministerio de las TIC, nos enseñaron el componente de desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces, aprendí un poco acerca de APP Invento, que es como que lo más sencillo para el desarrollo de aplicaciones móviles. Metí a los chicos del semillero en el cuento y le dije, bueno, tenemos un estudio de casos. Vamos a mirar cómo hacemos para que la niña Valentina, utilizando el celular, que ese es nuestro compañero inseparable hoy día, ¿cierto? En la noche, en la mañana. El otro día me preguntaba, le preguntó a un compañero, oye, ¿cuál es tu mejor posición en la cama? Me dijo, al lado del enchufe porque conecto el celular. Entonces, el celular se ha vuelto nuestro compañero inseparable. Entonces, como ella lo utiliza a diario, pues, que utilice el celular para poderse comunicar. Hicimos, dimos, fue un proceso bastante extenso, bastante largo, porque los estudiantes aprendieron, fue con video tutoriales. Aprendimos a manejar la herramienta. No fue fácil, pero lo logramos. No fue un proceso fácil aprender una nueva herramienta, pero así lo hicimos, trabajando en las tardes, en la noche, trabajando con los familiares de la niña, y al fin tuvimos ese proceso. No fue bastante tedioso, porque dentro de otros, pues, casi el proyecto nos tocó hacer los dos y hasta tres veces, porque aprendimos en la marcha, después de tener todo listo, nos dimos cuenta que había un error, que el software no compilaba, y buscando los errores, resulta que App Inventor nos da un tamaño máximo para cargar imágenes y sonidos de 5 MB. Oh, sorpresa, claro. Nos tocó otra vez redimensionar todas las imágenes y prácticamente volver desde cero. Entonces, ese proyecto que nosotros desarrollamos, lo presentamos en la Feria de la Ciencia, gustó mucho, muchas sugerencias, muchas recomendaciones, y aparece un concurso del Mintic, que se llama La App que Cambió Mi Vida. Oye, muchachos, hay un concurso interesante, La App que Cambió Mi Vida. Hagámoslo siguiente, vamos a presentar el proyecto. Listo, grabamos un minuto de un video en YouTube, lo mandamos, mandamos el aplicativo, y oh, sorpresa, un día en la casa, pues normalmente ya después del trabajo, que me llama la doctora Pilonieta, paisa, señor David, sí, dígame, ¿se acuerda del concurso La App que Cambió Mi Vida? Cuando ella me dice así, a mí se me vino todo, y decir, claro, no, para llamarlo, que ustedes son los felices ganadores, lo que se me ocurrió decirles fue, eso es una pega, ¿verdad? No, señor, ¿cómo se le ocurre? Mire que, no, ¿cómo? Que habían apps de Google, habían de diferentes entidades, pues que uno dice, realmente, entonces, lo que les gustó a ellos fue la parte de inclusión, de trabajar por esas personas, y esa es una de mis invitaciones acá, y de trabajar por las personas que tienen esa discapacidad, miremos hacia ellas. Si nosotros como institución educativa, que no tenemos mucho, pudimos lograr mucho con colaborarle a la niña, podemos hacerlo. Tenemos muchas cosas, ustedes, desde la gobernación, desde las entidades, diferentes empresas del Estado, ustedes pueden hacerlo. Y nosotros acá, estos minutos para nosotros como institución educativa, como proyecto, son muy valiosos. Porque de tanto tocar puertas, de tanto hacer bulla, alguien se despierta, alguien se levanta y nos puede colaborar. Porque ha sido proceso duro. No la hemos podido subir a la Google Play, y no hemos podido hacer nada, porque se requiere de un recurso, que desafortunadamente no lo tenemos. Pero ahí estamos, trabajando. Ahí estamos luchando por la segunda, ya vamos a iniciar la fase número dos, de Vale para Todos, que es que lo que ella escriba, la app, pues lo pueda convertir en audio. Eso no lo sabemos. Ni idea por ahí, pero lo vamos a lograr. Viendo videotutoriales, no sé, de pronto aquí algún ingeniero, de pronto cuando termine, de pronto me llame, mira, esto se hace así y así, así. Esa es la idea. Por eso estos minutos para nosotros son muy fundamentales. Y compartir con ustedes esta experiencia que tuvimos, que ganamos la app, que cambió mi vida, que se puede hacer mucho con muy poco, y que pues es un proceso que para nosotros es muy enriquecedor. Estamos orgullosos de este proceso. Desafortunadamente apenas nos dieron un solo cupo para estar acá. Me gustaría haber traído a los estudiantes, muy desmotivados, porque de todas formas, ellos son los artífices de este proceso. Una app desarrollada de estudiantes para estudiantes. Yo les dije, bueno, pues yo me sacrifico, ¿no? Pues ni modo, yo me sacrifico y pues me voy a Medellín, todo pago, pues. Pero bueno, yo lo hago por ustedes y de corazón, yo sé que ellos están viendo esta transmisión y saben que los tenemos muy en cuenta. Vamos a correr un momentico el video. Mi ayuda audiovisual no fue diapositiva, porque no perder el tiempo, sino demorarnos en objetivo, introducción y esas cosas, pues no es lo ideal. Entonces, ellos desarrollaron un video con las imágenes de evidencia de todo el proceso, donde estamos con la niña, donde vamos a su casa. Valentina, ahí está, 12 años. Ha sido un proceso bastante maravilloso. Y esperemos que las instituciones educativas, de parte del Ministerio, de parte del Estado, contemos con más apoyo en la parte audiovisual. Nosotros, ese es un proceso, tuvimos que ir a la universidad a grabar las voces, porque allá son muy pocas escuelas las que tienen una escuela plus más, que es las que tienen estudios de grabación para grabar las voces. Un proceso bastante interesante. Y creo que eso fue lo que tuvieron en cuenta para darnos este premio. Y con los estudiantes enriquecerores, ya ellos tienen esa semilla de utilizar las TIC para ayudar a los demás compañeros que tienen mis capacidades. Porque es que es fácil que usted me esté escuchando y que usted ahorita me haga preguntas y todo. Pero, ¿y ellos? ¿Quién se interesa por ellos? Entonces, ese es el proyecto Vale para Todos. Y nuestro semillero, pues, va a seguir creando. Ahí estuvimos en la casa, hablando con la mamá, los permisos de autorización para utilizar las fotos. Fue un largo recorrido, pero dio los frutos. El semillero de investigación de los estudiantes lo tenemos de sexto a once. Ahí vamos poquito a poco. Lo que van saliendo, pues, le dan el conocimiento a los demás. Es una experiencia muy enriquecedora para nosotros. Ahí lo estábamos en un municipalizado de las experiencias del diplomado. Obtuvimos el primer puesto. Ahí obtuvimos el primer puesto. Que ese también nos va a permitir ir como premio al Virtual Educa del próximo año en la ciudad de Bogotá. Esperemos que esta vez no esté en la escupo. Si no, me toca otra vez. Me toca así sacrificarme por asistir. Ese son la... Dale pausa un momentito, por favor. Devuélvete un momentico. Esa es una de las interfaces del proyecto. Una de las interfaces. Tiene cuatro... Ahí, gracias. Simplemente, miren lo fácil que es. Tiene cuatro... Cuatro segmentos. Social, casa, hogar y escuela. Al ingresar a cada uno de ellos, le muestra inicialmente ocho. Arrancamos con ocho imágenes. Cada vez que ella presiona en un ícono, pues, obviamente que sale la voz de lo que ella quiere decir ahí en ese caso. En este caso, aquí estamos en escuela. Lo más común que se utiliza. Presente, puedo ir al baño. No hice la tarea. Hubo que colocarla ahí porque... Me repite. Me está molestando. Ese es clásico. Entonces, las palabras fueron seleccionadas a través de un estudio con los compañeros de trabajo. Llama a mi mamá porque a veces necesita irse. Me prestas cualquier corrector. Y cuando hace la tarea, pues, ahí está. Revise mi tarea. Entonces, él vuelve al inicio. Están las cuatro opciones. Y nuevamente, de acuerdo al ítem que seleccione, pues, están las diferentes opciones. Entonces, es una app bastante sencilla, simple, pero muy significativa para nosotros. Y para ella especialmente. Ha sido un proceso bastante enriquecedor. Y miren hasta dónde nos ha permitido estar aquí y contar con ustedes con este excelente escenario. Excelente grupo de personas que nos puedan escuchar. Que nos puedan dar una mano de todo lo que nosotros hacemos con todo el cariño. Porque realmente ellos no necesitan. Las personas con discapacidad requieren de esto. Y mucho más que las TIC se dan para hacer este tipo de decisiones. Las apps se dan para este tipo de decisiones. Bueno, este... Para finalizar, pues, agradecer este espacio que nos han dado. Y mirar, pues, que se puede hacer mucho con todo. Ahí está Valentina, pues, en su mundo, en su momento. La educación inclusiva es personalizada. Tiene que ser muy personalizada para ella. Esa es la inclusión educativa. Y ella, a través de la app, realmente, que le ha cambiado la vida. Y a nosotros también. Porque no esperábamos que este proyecto que inició de una idea, de poderle ayudar, ya lleve un largo recorrido, trascendencia como lo hemos tenido acá. Aquí están los muchachos, pues, mi grupo de investigación. Ya esperamos, pues, por ahí tenemos otras prioridades, otras actividades, porque no es solamente Valentina. Tenemos uno, ya detectamos uno que realmente es así. No habla, no dice nada absolutamente. Pero eso es más tímido. Hay uno, pues, tenemos otras discapacidades. Tenemos niños en silla de ruedas. Pero ya eso es otra cosa, pues, que ya hay que trabajarlo. Pero nosotros, a través del proyecto, vamos a seguir trabajando. Y sepan, pues, que nuestro proyecto va a seguir adelante. Y que, pues, contamos con la colaboración de todos. Gracias a todos los que han creído en nosotros. Desde acá, pues, les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Y, pues, ha sido un placer compartir con ustedes esta experiencia muy enriquecedora para nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.